Una vez más quiero compartir unos minutos con mis guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa Frecuentemente o cada día, pues realizo algunos vídeos sobre algunos temas Podía realizar muchos vídeos múltiples y podía revelar en internet todos los animas y misterios Pero sería un error muy grande Porque, a manera de ejemplo, si yo digo, por ejemplo, miren, tal zona de España está el Arca de la Alianza Tener por seguro que automáticamente iría la arqueología, sellaría la zona Lo han hecho con la Coba de Hércules, exacto, y han amenazado a todo el mundo Y no dejarían entrar a nadie y pondrían vigilancia día y noche para el resto O yo podría decir, donde hay gigantes, los hay en plazamiento por España, los he estudiado mucho tiempo, los he analizado, fotografiado Y harían la misma operación Y si yo dijera otros descubrimientos, por ejemplo, las líneas de Nazca, que son Pues habría placiadores a montones Escribirían libros, películas, pero como en muchos casos no me darían crédito Por eso espero, vez tras vez, que llegue el momento y llegará Llegará, eso no dudarlo, está escrito, profético, que llegará Y es más en este tiempo En que empezaré a revelar los animas y misterios ¿Cómo lo hace la gente? O supuestamente, ¿cómo lo realizan los productores de televisión o de cine? Invitan en un programa televisivo a ciertos personajes Sean catedráticos o estudiosos del tema extraterrestre o ovni Y hacen programas televisivos Entonces llegan a la audiencia a millones Esa es la manera Porque estos animas y misterios para llegar a la gente No para privados, ni para curiosos Sino para que la gente abra los ojos y despierte Y claro, es un golpe muy fuerte Que se revela y se revelará Que todo, el 90% de toda la historia humana es un fraude O sea, todo lo que la gente ha aprendido Sea en tema de religiones o de filosofías O del pasado histórico, de la evolución, etc. Todo es un fraude Todo es mentira Todo son filosofías, teorías, suposiciones Y con ellos se han formado sectas religiosas 30 o 40.000 religiones diferentes O sea, una explotación masiva de la humanidad Basado en mentiras Por eso, la revelar en imas y misterios Es un palo, un palo de muerte Pero no para la gente común La gente realmente está siendo explotada y engañada O sea, la gente sufre por el engaño Es como, por ejemplo, la política O los políticos en su mayor parte engañan a la gente Hacen promesas que no van a cumplir nunca Se inflan de dinero, se corrompen Bueno, hablo de la mayoría Y eso está el pan de cada día Y engañan a la gente, ves, tras vez Con promesas incumplidas Promesas que saben ellos que no van a cumplir Y que luego nada más ser votados Van a decir, mira, lo siento He prometido esto, pero no puede ser La próxima vez O sea, un fraude Por lo cual Sacar la verdad Es un palo de muerte Porque revelas Realmente quién está en las candilejas Quién está detrás De todo este montaje a escala mundial Quién ha estado detrás hace miles de años Son los mismos Son los mismos No penséis que Digamos, por ejemplo Que los aztecas tuvieron Otros dirigentes, otros dioses Y los egipcios otros Y los asirios otros Y los romanos otros No, no, esas diosas y dioses Son los extraterrestres Lo sé, la oscuridad Están todavía aquí, pero ya llega su fin Bueno, voy a hacer un comentario Interesante A los guerrilleros Los guerrilleros de Alberto Ganosa Bueno, hemos formado Una guerrilla internacional Pero a escala mundial Además, hemos hecho lemas Hemos hecho lemas ya inmortales Créemelo que son inmortales Ya me han quedado para siempre Tenemos el grito guerrillero Que ya es curioso Me hace sonreír Porque esto ya sale en todas partes Lo miro Y a veces gente que incluso No son guerrilleros Pero ya ese eslogan Lo mencionan Hasta en los programas Televisivos A por ellos Que son pocos y cobardes O sea, esta frase Ya se ha quedado inmortalizada Pero esto es una frase Exclusiva de los guerrilleros A ver, que la utilicen otros Da igual No pasa nada Pero que dice Hemos hecho ya De momento Una frase Un eslogan Que personifica Los guerrilleros y guerrilleras De Alberto Ganosa Y la guerrilla ya es internacional En internet Pues es internacional O sea, ya Cada vez son más personas Que se apoyan Me escriben Yo ya digo Que es prácticamente Hoy por hoy Imposible Conocer a todos Son de Sudamérica De Norteamérica De España De Italia De todo el mundo Y claro Es muy difícil Por internet Mucha gente me escribe Y les doy las gracias Por el apoyo Y les animo Que sigan en la lucha En unidad Aunque no se conozcan Unos a otros Que eso está muy bien Porque es imposible Captarlo Y eso está muy bien Es una guerrilla única Os voy a decir una cosa Muchas veces Me han dicho a mí ¿Por qué no formas Un partido político En España? Yo os digo una cosa De verdad Si yo formara Un partido político Tendría rápidamente Muchos seguidores Enseguida O sea Que las personas Que votan Confían En un personaje Un político Que tenga corazón Tenga ansias Tenga espíritu fuerte Tenga entusiasmo Y levante los entusiasmos De la gente Que está abatida Y entonces Esa persona Tiene que tener Digamos El candidato Un corazón fuerte Y personalidad Es decir Tiene que tener Ganas de hacer algo Cambios A favor de la gente Y claro Hoy el liderazgo Es muy Es nulo casi O sea Pocos líderes políticos A la semejanta De John Kennedy O Fidel Castro Che Guevara O otros O incluso En el tipo Comunista Lenin O En fin Es escaso Hoy el liderazgo Quiero decir Hoy los políticos Ya no tienen El espíritu De líder El líder Es un personaje Que levanta Las masas Que anima Las masas La gente Está abatida La gente Cuando se ve En la hipoteca En la calle Sin trabajo Pues no tiene ganas De nada La gente Y ve un político Que es corrupto Luego sale más corrupto Se roba Se mienten Se insultan Entonces no es un liderazgo Eso ya es una lucha Encarnizada Entre personajes Que ansian el poder Y vivir bien Ni más ni menos La gente Pues es la que sufre Entonces Yo en la política Si podía ser un líder Pero fantástico Pero ocurre una cosa Mi camino Mi tema es otro Mi tema es Gracias a Dios Revelar Todos los enigmas Todos los misterios Todo O sea Es levantar Todo este Cerco De ignorancia De mentiras De temor De terror Porque Mucha gente En la edad media Y en otros Que han querido sacar la verdad Los han quemado vivos La religión La inquisición Los han torturado Los han encarcelado Pero sea en la inquisición Y en Rusia Y en donde sea O sea Hoy En un tiempo En que alguien era inteligente Le daba miedo Ser inteligente O sea Tiene que ser borrego Y sonreír a todo Y decir a todo que sí Y gente Que sabía cosas Que tenía un cerebro Súper dotado Mejor se callaba Y sacía el tonto Claro La humanidad Ha ido avanzando Muy despacito Precisamente Los extraterrestres O los seres Los talentos En cualquier campo De la física La química Del arte Lo que sea Apoyo Porque claro Las masas Generalmente No son liderazgos Las masas desean Un líder Es como La familia Puede tener muchos hijos Pero siempre los padres Son los líderes De la familia Que es decir Son los que dirigen A la familia Hasta que los niños Son mayores Y se casan En la nación Es lo mismo En la nación Pues las masas Desean protección Desean trabajo Desean seguridad Ciudadana Desean orden Justicia Y desean prosperidad Pero las masas Lo desean Y son contentas Con que tengan Un puesto de trabajo Que tengan Una policía competente Justa Unos jueces justos Que tengan unos políticos Que al menos luchen A favor de la población Y que tengan ideas Brillantes Para sacar Día tras día El pan de cada día La población Sean los que sean Adelante La nación El líder De una nación Cuando no lo hay La gente pues está desesperada Porque claro Cuando no hay Un talento Nato Que puede dirigir Pues la gente se hunde Yo podía ser En ese campo Un líder Muy fuerte Y podía levantar Las masas Rápidamente Y hacer prosperidad Pero Fijaros en una cosa Ahora pensalo En fríamente ¿Crees que en España ¿Quién crees Que levanta Los líderes O los políticos? Los banqueros ¿Quién está en España Más o menos Manipulando a la gente? La religión Los banqueros Los políticos El Opus Dei Los jesuitas El Club Videlberg Son personajes Que en sí Son como una familia Pero que no tienen Ningún interés En ninguna manera En que la población Se levante Porque el plan Rockefeller Rolchi Son esa banda De criminales Es arrastrar A las naciones A la ruina Con un único fin Es decir Definitivamente Cuando la gente Ya se ve que Las masas No hay salida Prometerles una salida Es decir Vamos a hacer una salida Y la salida Va a ser Formar un orden mundial Con todas las personas Un solo partido Con las naciones unidas Para el mundo entero Un solo gobierno Una sola ley Y un solo microchip Lo cual quiere decir Que ya las personas Ya no son nada Son números Son esclavos No lo van a decir Nunca esclavos Vosotros sois nuestros esclavos Nosotros somos vuestros amos Vuestros dioses No Van a decir Vosotros sois ciudadanos del mundo Y el partido único Es una solución Clara y evidente De que todo el mundo Tenga un trabajo Que tenga una seguridad ciudadana Pero la realidad es Que ya las personas Dejan de ser personas Son números Y un chip Controlados Día y noche Y ya no podrán levantar La voz nadie Los líderes Serán ellos Los que decidan Entre sus familias Los que van a gobernar El mundo Y las religiones Pues tendrán un templo En Jerusalén Donde dice Aquí Para todas las religiones Aquí en Jerusalén En los judíos Un templo Y aquí que venga cada uno Si es budista Como si quiere Pero pagando todos A las religiones del Estado Como hace en España Y en otros países Entonces sería un problema Grande Que yo en España Fuera político Porque me pondrían barreras Por todos sitios En el momento que vieran Un Che Guevara En España Y no quiero decir Por eso digo No soy de izquierda O de derecha Pero vieran un líder Que levanta las masas Y que promete Y cumple Bueno Ahora hay un ejemplo claro Evidente de estos jóvenes Podemos Bueno Que están levantando las masas Pero ya ven La oposición frontal Que hay Las calunias Injurias Mentiras La oposición Que no se levante Y harían lo mismo Conmigo O peor todavía Por lo cual La idea clara La tengo en mente Y es No un partido En España Somos ya Un partido Mundial Entonces sí Porque claro La idea De revelar estos Ínimas y misterios Es fabulosa ¿No? Es revelar Al mundo entero Da igual si viene En Rusia En China En Japón O en En Alcalá de Nare Dará igual Donde quiera uno que viva Se entra el gozo De ver Que aprender Ya en las colegios En todos sitios En las universidades La nueva historia De la humanidad La verdadera historia Con la revelación De Nesmas y misterios Pero esto no sería nada No significaría nada Si sencillamente La gente siguiera presionada Sin trabajo Desesperada Con hipotecas La violación de niños Masiva Desaparición de niños Torturas Corrupción política No sería nada Sería lo mismo Si conocer la verdad Pero las masas controladas Y más controladas Sin embargo La idea Ya es nueva De hace muchos Cientos, miles de años Ya se deduzco La idea De levantar En este tiempo De desastre Final Un líder Un personaje Mítico El gran monarca El gran monarca Es un título nobiliario Además Hay profecías Algunas personas Pueden pensar Bueno Alberto Se ha inventado eso No, no Hay profecías Que están saliendo Cada vez más Más, más, más Documentos Gente que va escudiñando Oye pues es verdad Gente que ve Que hace siglos Ya se habló De que en España En el tiempo del fin Aparecería un personaje mítico Que le darían Un título nobiliario Gran monarca Que sería descendiente O el seguidor De un rey Llamado Alberto Canosa En el norte de Italia Que construyó Un castillo De testimonio El castillo De Alberto Canosa Al norte de Italia Que revelaría En España Nisman sin misterio Que sería Hispano-alemán Que viviría En Norberfalia Que engrandecería España Sobermiamente Claro Eso sí Sí funciona Porque claro El mundo entero Con la revelación De estos Nisman sin misterio Habla los ojos Pero abre los ojos Y dice Bueno Este personaje Cumple O sea Lo que ha dicho Lo cumple Y revelar En el mismo misterio No es sencillamente El conocimiento Es decir Oye Pues nos han engañado Esto es verdad Sino que Hay una obra Manifiesta Por ejemplo En la revelación De los gigantes En España Que hay un mundo Y ya lo sabe todo el mundo Cada vez ya salen más Y van a salir todos Claro Los gigantes Dentro roca Los nefelín Que son objeto de culto Para la iglesia católica Hay catedrales Hermitas Iglesias Templo En donde están las rocas Con gigantes Y le hacen culto sagrado Y sacrificios de niños Lo han hecho muchas Ya lo veréis Y entonces El arca de la alianza Y luego la cueva de Hércules La mesa de Salomón El cronomisor Para que se vean Toda la historia De la humanidad pasada Todos los crímenes Que han hecho Esta gentuza Y el robot Que es una prevención De que esa mesa No la toque nadie Si no los ha escogido Y luego La nave de Salomón Cargada de oro Salomón El rey Salomón Que engrandeció a Israel Con la ayuda de Dios Fue un rey Multimillonario Que hizo multimillonario El pueblo de Israel Leí las historias bíblicas En el relato bíblico Del rey Salomón En la carta A los reyes Primera y segunda reyes Veí Salomón El hijo de David Rey David Que Dios le engrandeció Por haber hecho un templo El templo original De Salomón En seis años y medio Y bueno Hizo Israel multimillonario Dice la escritura sagrada Que el oro y la plata Era como piedra Todo el mundo era rico Todo el mundo O sea no había pobres Y fue una nación poderosa En semejanza El gran monarca Va a hacer lo mismo En España Y eso dará Pie A que las demás naciones Limítrofes España, Alemania Francia Italia Portugal Hasta Rusia Querrán ser españoles Decir bueno Este tío Este tío Ha levantado a España De la nada De la ceniza De la pobreza Y esté en grandeza El mundo entero Si llega el caso Eso si es mejor Con partido político Por lo cual La idea está clara Una cosa que he dicho En otros vídeos Guerrilleros Guerrilleros Es una idea De las muchas Tarde o temprano Salen todas Para que es un mensaje Siempre Apoyo Que os pido A mi guerrilleros Ahora En un vídeo anterior Hace un par de días Dije Que hay catedráticos En España En la Universidad De Zaragoza En la Universidad De Madrid Computense De Madrid En la Universidad De Barcelona O de Valencia En fin Hay catedráticos En el internet Hayáis todas las direcciones De los catedráticos Más prominentes Por favor Escribidle un mensaje Decidle que hay un personaje Mítico Que ha aparecido hace años Que Alberto Carlos Se llama Revela Nismas y Misterios Tiene una guerrilla internacional Es muy conocido Archiconocido En internet En fin Le mandáis el link Mi correo electrónico Y le decís Que hay escritos Y leyendas Y profetías Que van saliendo En internet Del gran monarca Que este descendiente Alberto Ganosa Del rey Alberto Ganosa En Italia Que las profecías De los visionarios Y proféticos Que aparecerían En el tiempo del fin El gran monarca En España Revelaría los enimas Y misterios Y haría el gran de España Entonces le pedís A los catedráticos Que por favor Escudriñen Estas escrituras En internet Fácil Saca el gran monarca Aparecen cada vez más Escritos antiguos Y proféticos Del gran monarca Y entonces Que den clases A los alumnos De las universidades Sobre el gran monarca Que esto Lo estudien Y que es Impresionante Porque va a ser Un golpe Muy grande Para A favor de todo español Y luego a favor De medio mundo Así que Eso es una petición más A vosotros Querilleros Estáis haciendo Una labor Fantástica Una labor Es inmortal Una labor Que ya da mucho miedo A los seres de la oscuridad Mucho miedo A las entes Mucho miedo A los poderes fácticos Porque Lo que hace algunos años Pensaban Este no lo logra Ahora ya dicen En si este lo logra Seguro Y por eso están Arramplando Ahora Están robando A manos llenas Todo lo que puede Están corrompiéndose Mucha gente Porque Como todos estos personajes Fácticos Tienen como consejeros Espiritistas Mediums Y los medios Espiritistas Son medio Mediador Entre quien Entre los espíritus O los demonios Y la persona Y los mismos demonios Ya le están diciendo Cuidado con Alberto Ganosa Que este os va a dar Un palo de muerte Cuidado Arramplar Con lo que podáis Porque este Os va por vosotros Y lo gana Con la ayuda de Dios Así que Querilleros Pues escribir A los catedráticos Que podáis Eso es fácil Las direcciones en internet Y esta campaña Es una ayuda más Un apoyo más De los guerrilleros Y guerrilleras Alberto Ganosa A favor De las grandes Revelaciones Que vosotros También seáis partícipes En todos estos beneficios Que se llevarán Sea que sea Españoles O no españoles Y recordar Ese eslogan Que he puesto En mi blog Perdón ¿Veis mi blog De Alberto Ganosa? Y arriba En la parte izquierda Se ve una foto mía En Alemania Y entonces Hay un eslogan Que dice Si estáis ausente En mi lucha No esperéis Estar presente En mi victoria Y bueno Los guerrilleros Si estáis presentes En mi victoria También estaréis presente En algo más Que en mi victoria Y ya lo veréis No quedará en saco rojo En roto Toda la ayuda Que estáis prestando De todo corazón Porque sois Una guerrilla inmortal Así que guerrilleros Y guerrilleras Hacerme este favor De nuevo Y seguimos en la lucha Porque ya estamos Cada vez más Adentro En el gran momento Esperado Y seguimos Un lema Ya que ya es Inmortal Legendario Por allá aparece En todo sitio Hemos hecho Una historia Inmortal De verdad Con una frase A por ellos Que son pocos Y cobardes Que son pocos